Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios e Investigación en Medicina del Deporte. Cuando entré hace dos años, la primera jornada que hicimos fue una jornada de montaña en la que hablamos sobre todo de tema de primeros auxilios. Y fue una jornada, bueno, pues un poco más técnica, ¿no? Dos años después, cuando hablé con Kiko Betelu, que queríamos seguir contando con él, él me propuso, bueno, pues la jornada que vamos a celebrar hoy, ¿no? Que no es una jornada al uso, pero es un privilegio el que hoy estemos aquí reunidos y podamos escuchar, pues eso, ¿no? Historias de montaña, de mochilas y de medicina con dos personas que quieren la montaña y sobre todo, bueno, pues con Juanito Llarzabal. Yo creo que sobran presentaciones. Yo me he tenido que hacer una chuleta, que él seguramente nos corregirá luego. Es el tercer hombre en subir los 14.8.000 sin oxígeno. ¿Del mundo? ¿Eh? Del mundo. ¿Eh? Del mundo. Intentó ser el primero y único del mundo en repetirlos. ¿Fue parecer el repito de la vida? Sí, sí, sí. Y se quedó solo en 10, repitió, 10, 8.000 y luego otros 2, 8.000 más. En total, 26 montañas de más de 8.000, ¿no? Un hombre que su fisiología es, bueno, pues es especial y que va a tener eso, pues mucho que contarnos. Y luego, Kiko Betelu, para mí amigo y mentor, y me ha enseñado muchas cosas, pero sí que me reservo el privilegio de ser el primero. Mirad, hace unos años fuimos a Bolivia, al alto, y me acuerdo que cuando aterrizábamos, que aterrizas más o menos a 4.000 metros de altura, ya decía él, bueno, machotes, no corremos mucho, tranquilos y tal, y bueno, ibas con el ímpetu, venga, la primera vez. Y me acuerdo salir del aeropuerto y ya en el propio aeropuerto, con la maleta, dos pasos dabas y te parabas y nos giramos y se estaba riendo, ¿no? Kiko, y ya os he dicho que tranquilitos, ¿no? Yo me acuerdo que ese viaje lo hice y lo hice encantado, pero lo hice porque fui con Kiko Betelu. Y me sorprendió que hace poquito, volviendo de la Antártida, Kiko, dijo que va, probablemente ya este ha sido el último viaje así y no creo que me enfrente a viajes, pues eso, un poco más, ya un poco buscando la tranquilidad, me dijo, pues eso hace un par de semanas, que a lo mejor iba a ir al campo base del K2. Y cuando digo, no me joda, pero si vienes de la Antártida y venías, ¿no? Diciendo que ya vale, que ya tengo una edad y demás. Y me dijo, y tras dado esta pregunta para que la resuelvas a lo largo de la charla Kiko, dice, solo voy porque va Juanito. Y la pregunta que te hago es, ¿por qué solo vas porque va Juanito? Y a lo largo de la charla ya nos lo contarás. Bienvenidos a todas y a todos, espero que disfrutéis. Cuando acabemos, planteamos, por supuesto, una ronda de preguntas. Disfrutad la charla como la voy a disfrutar yo. Y nada, le doy la palabra a Kiko Betelu. Bueno, buenas tardes. Antes de meterme en harina, que a mí el mundo de las montañas me gusta mucho y ya veréis que me enrollo, quiero agradecer lo primero a todas y todos vosotros por la asistencia. La verdad es que a mí que me convencen bastante fácil para dar charlas y para dar conferencias y para este tipo de cosas en muy distintos foros, siempre digo que la clave es que haya foro, ¿no? Cuando algunas veces vas y hay cinco y encima de los cinco, tres son amigos, pues eso desmoraliza un poco. Hoy, como me dijo Diego que el aforo estaba lleno y tal y cual, pues encantadísimo. Con lo cual, el primer agradecimiento a todas y a todos vosotros, espero que lo que os vamos a contar, pues como mínimo disfrutéis. El segundo agradecimiento a Diego, a Inoa y al equipo que lleva el CEIM desde hace un par de años, que como ha dicho Diego, pero yo lo voy a abundar un poco más, bueno, le están dando un giro hacia el deporte base. Esto es un centro de alto rendimiento, muy bien, fenomenal, ¿no? Y tiene que seguir así, pero también le están dando un apoyo al deporte de base, y no solo al deporte de base, sino a los deportes que no salen por la tele, como el montañismo, ¿no? Y entonces, pues que se hagan actividades formativas, etcétera, etcétera. Un deporte como este, ¿no? Que nos gusta a muchos, pero que no es de los deportes, pues eso, ¿no? Que más están en los medios, pues yo creo que es de agradecer. Y luego, el tercer agradecimiento, obviamente, es a que me acompañe mi amigo Juanito Ollarzabal, que vive en Vitoria, que tiene una vida muy ocupada, porque es un personaje, pues como ha dicho él, el tercero del mundo, no os vais a creer que el tercero de Vitoria, que se buvió los 14.8.000, que es Sin Oxígeno, y que me acompañe Juanito, pues hombre, para mí es un placer, porque somos amigos desde hace muchísimos años, pero como que aún no vivimos en un sitio, pues nos vemos lo justo, y aunque de vez en cuando hablamos por teléfono y tal y cual, pues bueno, es un gusto que esté aquí, y seguro que además la charla que voy a dar yo, pues la va a ilustrar seguramente con los comentarios más interesantes. Pero antes de entrar en harina, también quería aprovechar para recordar, luego vamos a hablar de historias de montaña, y ahí Juanito nos va a ilustrar, lógicamente, pues con opiniones y vivencias suyas, porque la idea es mezclar un poquito, ya os lo adelanto, historias con un poco, diríamos, recomendaciones para la gente que hace montaña, no necesariamente 8.000, es montaña, trequings, yo he estado muchas veces en altura, no tantas ni muchísimo menos como Juanito, como algunos de los que estáis aquí, pero sí que las suficientes como para saber que de las cosas que vamos a hablar, de las cosas relacionadas con la altura, no hace falta estar a 8.000 metros, un trekking tiene suficiente altura como para que tengamos las precauciones que voy a tratar de transmitiros. Pero lo que os decía que quería, antes de meterme en harina, ya que Diego ha hecho la presentación, digamos, técnica de Juanito, pues yo hacer la presentación, antes de darle la palabra por primera vez, la presentación un poco más emocional o emotiva. Yo siempre he dicho que soy muy aficionado a la montaña desde los 12 o los 14 años, muy aficionado, pero mal montañero, que eso es compatible, no necesariamente, se puede ser muy aficionado al fútbol y ser muy malo, o muy aficionado al ciclismo y ser malo. Bueno, yo soy muy aficionado al fútbol, al fútbol también, no, muy aficionado al monte, pero mal montañero. Y lo que sí que he hecho es en toda mi vida, pues intentar en diferentes ocasiones, a veces simplemente como montañero, a veces como médico de emergencias, etc., procurar ir por todas las montañas un poco de la tierra, he estado muchas veces en los Alpes, en los Andes muchísimas, en el Cáucaso, en los volcanes de África, en el Himalaya, y últimamente en la Antártida, como decía también Diego, pero nunca haciendo grandes montañas, pues porque no me da el motor, y si, sin embargo, tengo el orgullo de haber subido a la Concagua, que es una montaña que tiene casi 7.000 metros, 6.962, es gracias a que fui con este señor. Tú no necesitas acordarás, pero cuando fuimos a la Concagua, la Concagua, algunos seguro que habéis estado, o la Concagua, como es tan alta, aunque técnicamente sencilla, hay que pasarse unos días aclimatando, el campo se empieza a andar a los 2.000 y pico, el campo va a ser hasta los 4.200, a partir de ahí se montan dos campos más, tal y cual, porque tienes que subir hasta casi 7.000, y yo el caso es que íbamos un grupito y yo no conseguía aclimatarme, por lo que fuera, pues no me encontraba bien, y entonces, cuando llegó el momento de ir para arriba, el Juanito, que era el guía, me acuerdo que me dijo, bueno, tú tranquilo, sigue intentando, sigue haciendo excursiones por aquí, yo me voy con el grupo, y si cuando baje te apetece y te encuentras con ganas, volvemos a ir para arriba. Claro, eso a mí me sonó a motivación para que no me desmoralizase demasiado ni me deprimiese esas cosas, y entonces, estos se fueron para arriba, yo solo ahí abajo, pues subía, bajaba, subía, bajaba todos los días, el caso es que unos cuantos días más tarde, cuando bajaron y habían subido a la concagua, pues este me dijo, bueno, ok, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Y yo, que creía que me lo había dicho para motivarme, le digo, hombre, si me dices que sí, que no te importa repetir, a mí que no me importa repetir. Pues dice, pues entonces, venga, yo estoy ilusionado, pues nos vamos mañana, pues al día siguiente, después de la celebración y etcétera, etcétera, a la cumbre, tiramos para arriba, y unos días más tarde yo bajé con mi gran cumbre, que para este era, pues eso, ¿qué me da subir otra vez? Pues bueno, así que aprovecho esta oportunidad, que estamos juntos en Mambla, para decir que eso, yo no tendría en mi palmar ese la concagua si no fuera gracias a él. Con lo cual, bueno, te dejo la palabra para que saludes, aunque ya lo has hecho, y empezamos con la… Sí, porque me he pegado un viaje. A ver cómo va este rollo. Esto de las tecnologías, chaval. Sí, 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 así, ¿no? Bueno, Arrechaldeo, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí, bueno, por supuesto con Kiko, ¿no? Hacía tiempo que no nos veíamos, y con todos vosotros, por supuestísimo. Por cierto, menudo centro, y algo que queríamos tener nosotros en Gasteiz, ¿eh? Menudo centro de tecnificación que tenéis aquí, colega. Dicho esto, bueno, yo, para empezar a deciros la relación que me une con Kiko, ¿no? Como él bien ha comentado, nos conocimos prácticamente en el Jurásico, haciendo un trekking expedición a la Concagua, y bueno, pues fruto de aquella relación que mantuvimos en la Concagua, pues esto fue a más, ¿no? Hasta tal punto que yo he publicado en… bueno, a lo largo de mi carrera deportiva, y me podéis perdonar porque estoy un poco jodidísimo con la garantía, que tengo que estar con recola, y estoy viendo aquí que pone menta montaña, con hierbas de los Alpes suizos, esto tiene que ser una bomba, pero todavía no da su fruto, ¿eh? Bueno, a raíz de aquella relación que yo mantuve con Kiko, bueno, pues mi carrera deportiva fue avanzando, y bueno, pues la relación que tenía con Kiko, él trabajaba, estuvo un tiempo currando en Vitoria, y bueno, pues mantuvimos muchísima relación entonces, ¿no? Digo, que a raíz de toda esa… bueno, de toda esa historia, pues me propuso inicialmente escribir una serie de libros, hasta tal punto que él ha escrito tres de los siete libros que yo tengo publicados, los 14, 8 milers de Juanito y Garzábal, el Ebreo de Juanito, el… creo que eran cuatro, ¿no? Cuatro, sí, cuatro libros, ¿no? Que me los escribí en primera persona, pero evidentemente yo no tenía esa capacidad como para poder desarrollar, pues un texto y escribir una serie de libros, ¿no? Por lo tanto, fueron años de muchísima relación con Kiko y sobre todo de mucha complicidad, ¿no? De contarle no solamente mis historias de las montañas de 8 mil metros, sino que otras historias todavía mucho más profunda. Se marchó de Vitoria, estuvo… bueno, se vino aquí a Pamplona y ya, pues el vínculo, evidentemente, pues en la distancia siempre… pues siempre uno empieza ya a olvidarse de los compañeros y de los amigos, ¿no? De llamarnos menos y tal, igual. La cuestión es que nos hemos ido hablando por teléfono de vez en cuando, pero yo ahora mismo estoy organizando un grupo para Pakistán, para el Valtoro, conmemorando el 20 y el 30 aniversario de las dos ascensiones que yo realicé al K2. La primera, junto con Félix y Alberto y Quique de Pablos, Juan Tomás en el año 94 y la segunda en el 2004. Que, como sabéis, consecuencia de aquella expedición me tuvieron que amputar los diez dedos de los pies. Después hemos mantenido esa relación y, como os digo, ahora mismo estoy organizando, estamos organizando un trekking, pues bastante grande, ¿no? Y, bueno, en una de las publicidades, pues Kiko lo vio y tal, y, bueno, pues ahora hemos vuelto otra vez a mantener una relación un poquito más estrecha, teniendo en cuenta que el año que viene nos va a acompañar al campo base del K2 con motivo de este 20 y 30 aniversario de las dos ascensiones que yo realicé al K2, que por cierto, independientemente del tercero, yo me convertí en la primera persona en subir dos veces en el mundo, en subir dos veces el K2. Y también me convertí, no voy a hablar ahora de mi historia personal, en ser la primera persona en el mundo en hacer Everest, K2 y Canchenjunga en dos ocasiones. Como sabéis, estaba con aquel proyecto del 2x14x8.000, debido a una serie de circunstancias, fundamentalmente a la embolia de pulmón que tuve en el Daulaguiri hace seis años, tuve que abandonar ese proyecto no solamente por ese motivo, sino también por el otro motivo importante que Alberto Cerain, que era el que me acompañaba en este proyecto de darle la segunda vuelta a los 14.8.000, pues junto con Mariano Galván perdió la vida en la ruta maceno del Nanga Parbat y ya definitivamente pues desistí de este proyecto del 2x14x8.000, pero aún así, hasta hace muy poquito que Denis Urukov ha empatado, sigo siendo, junto con Denis ahora, la persona que más 8.000 ha subido en el mundo sin utilizar oxígeno artificial. Y hasta ahí os voy a leer, la charla es la de él. Bueno, también es verdad que vengo aquí un poco a ciegas porque no hemos hablado nada. Le he dicho no hay que llevar ninguna película, no, no, Juanito, no hay que llevar nada. Bueno, pues entonces él va a dirigir El Cotarro y yo me voy a limitar seguramente a poner alguna pega en algunos aspectos de lo que os va a comentar. Seguro, además. Ya veis que se ha enrolla fácil este. Bueno, entonces la idea, como os digo, es hablar de historias de mochila, de medicina, de montaña y entramos ya en materia. Bueno, el montañismo como deporte. Insisto en que la idea es contaros historias bonitas, espero que tratemos de sacar algún consejo bueno para gente que podáis estar pensando en la posibilidad de un trekking, en la posibilidad de una montaña, etc. Bueno, yo siempre digo que el montañismo es una práctica deportiva desde el punto de vista médico. Bueno, yo soy médico de emergencias, me he dedicado toda la vida a esto, desde el punto de vista médico de las actividades, de las prácticas deportivas más recomendables por una serie de razones que las pongo aquí, las principales, aire libre, aeróbico, relajante, no competitivo, es decir, desde el punto de vista digamos del cardiovascular, es de lo mejorcito. Mucha menor exigencia que los maratones, ayer, este fin de semana ha sido la de obvia, mucho menos exigente que eso, mucho menos exigente, estamos hablando del montañismo normal, por supuesto que los triatlones, que los Ironman, que este tipo de cosas, que el ciclismo y con menos potencialidad de lesiones pues que el fútbol, el balonmano, etcétera, etcétera. Es decir, desde si tuviéramos que recomendar un deporte saludable, cardiovascular, muscularmente, etcétera, etcétera, probablemente el montañismo sería uno de ellos, pero, y hay un pero, con un aislamiento que obliga a una cierta autonomía y a tener que tomar decisiones y eso también hay que tenerlo claro. Es decir, en cualquiera de los deportes de los que hemos hablado, me da lo mismo que sean las maratones que los Ironmans que cualquier cosa de estas, si tú tienes un problema, me da lo mismo que sea un dolor torácico que sea cualquier cosa, en dos, tres minutos tienes una ambulancia con sanitarios a tu lado, etcétera, etcétera. De hecho, pues cada vez son más frecuentes imágenes de deportistas, de futbolistas, no sé si recordáis hace unos meses un jugador de fútbol de la selección danesa que se desplomó en el campo, tuvo una parada cardíaca que prácticamente las probabilidades de sobrevivir son mínimas y sin embargo en un campo de fútbol desfibrilador, tal, dos minutos, resuelto, creo que ya está otra vez jugando a fútbol con un desfibrilador implantado pero jugando a fútbol. Eso del montañismo no ocurre, evidentemente, en el montañismo y no hace falta en los 8.000 donde nos va luego a ilustrar Juanito, en el montañismo cualquier cosa que te pase en Urbasa, en Belagua, subiendo al perdido, tienes que tener una cierta autonomía porque no puedes esperar un rescate técnico en menos, estamos hablando ya de horas probablemente, eso en Pirineos y en Alpes. Si te sales ya de Pirineos y Alpes y te vas a los Andes, a cualquiera de las montañas de las que estamos hablando, ya pasamos a hablar de días, con lo cual, pues una de las cosas que yo, como os digo, me ha tocado muchas veces dar charlas de este asunto, una de las cosas que hay que tener claras es que en el montañismo la autonomía es imprescindible, un cierto grado de conocimiento de lo que hacer es imprescindible. Bueno, espero, daría para muchas charlas monográficas, un día de lesiones, digamos, por accidentes, otro día de congelaciones, tal y cual, hoy aprovechando que venía Juanito que como estaba venga a recordarnos, es una de las personas del mundo que más experiencia tiene en las grandes altitudes, lo voy a centrar en las condiciones medioambientales que tiene la altura, pero, por favor, quedaros ya con una recomendación, cuando estamos hablando de los problemas de la altitud, no estamos hablando de los 8.000 metros, cualquier, una de las cosas que más gente hace, cualquier trekking al Himalaya, al Everest, que son trekking pues ya muy cómodos, con una infraestructura, duermes en unas casitas muy monas, comes muy bien, etcétera, etcétera, pero tienes que acabar pasando collaos de 5.000 y pico metros, el mal de altura, como vamos a verlo, ocurre a partir de los 3.500, 4, es decir, no hace falta subir al Everest para que te den mal de altura, de hecho, yo, desde el punto de vista técnico, sanitario, siempre discrepo cuando oigo noticias de que en el Everest este año ha muerto un tío 8.500 metros de edema cerebral, hombre, el edema cerebral es el estadio final de un agotamiento, seguramente se ha quedado agotado, ha empezado a entrar la hipotermia, etcétera, etcétera, Bueno, mirad, las 14.8.000 de los que hemos estado hablando están aquí, aquí están 9 entre la frontera entre el Nepal y China y el Tíbet y los otros 5 están aquí, entre el Pakistán y China, en el Karakorum. Esto, os voy a contar un poquito la historia del techo del mundo, esto no era una cuestión de montañeros, era una cuestión militar. En el siglo XVIII toda esta zona era imperio británico, ahora es la India, Pakistán, tal y cual, era el imperio británico que tenía como rival el imperio chino y que había una barrera natural que era todo el Himalaya, Karakorum que le separaba, con lo cual el Instituto Geográfico de la India tenía muchísimo interés en identificar bien todo ese tipo de si había pasos, si no había pasos, insisto, básicamente para evitar invasiones, etcétera, etcétera. El caso es que en ese año, el otro día lo repasaba, se descubrió el que fue llamado Pico 15 que se pusieron a medirlo, yo nunca he entendido cómo podían medir, pero el caso es que lo medían desde a 180 kilómetros de distancia, hacían triangulaciones, etcétera, etcétera, y el caso es que con esos métodos que imaginaros en aquella época y con esos métodos, pues el caso es que en 1852 se promedió que tenía 29.002 pies en la nomenclatura británica, 8.839 metros, la cima más alta conocida en el mundo y llamativamente, pues ahora se dice 8.850, me parece que es la altura, 48, o sea, con 9 metros de error en 1852 midiendo a casi 200 kilómetros de distancia, increíble. Bueno, el caso es que esto se decidió que era la montaña más alta del mundo, que la tenéis aquí delante, esta es la cara norte, efectivamente, pero es muy bonita la foto, no es la que se ve desde el sur, pero bueno, esta es la montaña más alta del mundo. Eso, es que ahora, no me hagas spoiler, que eso ya lo voy a contar. Sí, sí. No sé, como he venido a ciegas. Está bien, está bien, porque ya se ve que no está preparado. Por cierto, está muy bien porque he subido por el norte y he subido por el sur. Bueno, el caso, esta montaña que está en una zona bastante habitada tanto por el norte como por el sur, hay tribus nómadas por el norte y por el sur hay pueblos hasta pocos kilómetros de la base del Everest. Ya tenía nombres, obviamente, Sagarmata en Nepal, Chomolunga en Tíbet, pero bueno, los británicos ya sabéis que son muy suyos y a ellos les pareció que ellos lo habían descubierto, por lo tanto, había que ponerle nombre y como el jefe de los trabajadores del Instituto Geográfico pues era un tal ser George Everest, pues ese fue el bautismo de la montaña. Bastante suerte porque si se hubiera apellidado Smith pues fíjate qué rollo, ¿no? Y se hubiera apellidado George Everest ni tan mal. El caso es que este señor que nunca probablemente vio la montaña y que probablemente nunca salió de Delhi, de la capital, sin embargo, era el jefe de toda esta gente que mandaba hacia arriba y ha pasado a la historia como el nombre que ha popularizado el Everest. Bueno, eso era el siglo XIX, 1800 y pico, los británicos siempre han tenido mucho interés no solo en la parte digamos económica sino también en la parte de exploradores, etcétera, etcétera, eso hay que reconocérselo. El caso es que en aquella época a principios del siglo XX se le llamaba el tercer polo, polo norte, polo sur y el Everest era el tercer polo. Los británicos que como os digo siempre han querido ser los primeros no pudieron serlo en el polo norte porque el primero que llegó es un norteamericano, Robert Peary aunque está bastante en cuestión cada vez más el que se hubiera sido así. No hay ninguna duda de que el primero en llegar al polo sur fue un noruego, robo a la mudsen y entonces para el imperio británico era prácticamente una cuestión de honor el ser los primeros en subir el Everest y por tanto alcanzar el tercer polo. El caso es que en 1921 organizaron una primera expedición muy potente, eran expediciones de seis meses en aquel entonces porque llegaban por barco a Bombay y atravesaban toda la India en los ferrocarriles británicos de la India y después como Nepal estaba cerrado a los occidentales pasaban a China a lo que era el Tíbet entonces pasaban y rodeaban el Himalaya insisto en unas expediciones larguísimas era una expedición que trataba de hacer los mapas de la zona hacer lo que se hacía en aquellas expediciones mirarse había plantas diferentes animales diferentes y secundariamente ver si se podía encontrar una ruta en esa expedición por cierto con médico como deben ser todas las expediciones el médico se les murió antes de llegar al campo base con lo cual la cosa no funcionó mucho el caso es que en esa expedición también el que era el jefe de los montañeros no el jefe de la expedición sino solamente de la facción de los montañeros era un tal George Lane Mallory un antiguo estudiante y remero en la universidad de Cambridge que a sus 34 años era profesor de secundaria bastante aficionado a la montaña en la zona de las montañas de Escocia de todo eso y bueno después de seis meses como os digo fue el que descubrió que probablemente el mejor acceso por el norte como os ha dicho antes Juanito era por el collao norte que ahora lo vamos a volver a ver bueno la primera expedición del 1921 acabó ahí repitieron los británicos en una expedición ya exclusivamente montañera en la que ya George Mallory volvía a repetir era de los pocos alpinistas que repetían y en la que por primera vez fueron cargados de botellas de oxígeno porque se suponía que con la altura tan enorme que tenía el Everest no iba a poder subirse sin oxígeno y ahí de hecho empezó el debate sobre el uso en las altas montañas y aprovecho ya para darte un poco entrada Juanito ha subido leveres dos veces una vez por cada lado y una vez con oxígeno y otra vez sin oxígeno dinos un poco tu opinión no muy extensa son dos ligas subir con oxígeno o subir sin oxígeno no tiene que ver absolutamente nada nada para no extenderme mucho en lo que ha sido mi carrera de los de los primeros 14.8 miles yo cometí un error muy muy agrafal en el año 93 yo subo por primera vez al Everest por la ruta el Pilar Sur que no tiene nada que ver el Pilar Sur con la ruta clásica la ruta normal original de de Hilari ¿no? del del año 53 entonces bueno yo venía arrastrando una serie de expediciones que nos subíamos y allá imperó más la ética bueno el el orgullo ese de querer llegar a la cumbre que la propia ética personal ¿no? así que 8.000 prácticamente 700 metros yo me coloqué la botella de oxígeno y bueno llegamos a la a la cumbre por por asegurar ¿no? prácticamente toda la ascensión que repito no tiene nada que ver lo que estamos viendo ahora las situaciones que bueno que nos ilustran de las expediciones comerciales del Everest por la cara sur sobre todo no tenía nada que ver con las expediciones que nosotros realizábamos en el año 93 ¿no? independientemente además de la ruta de ascensión que nosotros elegimos que fue el Pilar Sur así que me me coloqué aquella botella de oxígeno y bueno y fue un fallo Garrafal una vez terminados los 14-8 miles para mí lo más prioritario era volver a la cumbre del Everest para subirlo sin oxígeno y así fue ¿no? en el año 2001 vuelvo otra vez de nuevo al Everest en este caso por el norte junto con Juan Vallejo y hacemos cumbre los dos ¿no? ¿cuáles son las diferencias? pues como digo abismales ahora mismo tan solo el 1% el 1% de toda la gente que sube a la cumbre del Everest lo hace sin oxígeno ni tan siquiera llega al 1% es verdad que también la gente no apura ¿no? que va a lo cómodo va por su trofeo se coloca la botella de oxígeno y la ética y la estética le da absolutamente igual cosa que a mí en mi caso personal pues aquello me molestó mucho el utilizar oxígeno en el año 93 y siempre mi retina y en mi mente estaba volver de nuevo una vez terminó los 14 o 8 mil y así lo hice repito estadísticamente hablando pues es bastante complicado subir a una montaña de casi 9 mil metros como tiene el Everest sin oxígeno de hecho hasta no hace muchísimo tiempo antes de que Messner de alguna manera le diera la vuelta que no me hagas spoiler la vuelta pues un poco a a a a los datos científicos porque parecía que estaba demostrado científicamente que el cuerpo humano el ser humano no podía ser capaz de superar los 8 mil no lo cuento eso no lo cuento ya veis ya veis que no lo hemos preparado porque eso no lo tienes que contar eso ya lo cuento yo venga claro pero eso pero yo quería eso que no que nos digas que nos dijeras eso la diferencia porque tú eso has subido las dos veces y además yo lo que sí que me acuerdo porque cuando teníamos tanta relación cuando yo vivía en Victoria y cuando me vine aquí pero mantuvimos la relación yo me acuerdo que me dijo Juanito antes de ir al Everest en el 93 le digo vas a usar oxígeno y me dice si puedo no pero pero si no puedo quiero hacer la cumbre etcétera etcétera con lo cual si no puedo me lo pondré y cuando bajó y me dijo que se lo había puesto en el último día ahora suben con oxígeno desde el campo base en las comerciales etcétera el caso es que cuando me dijo que se lo había puesto le digo bueno chico pues tal y me dice no no en cuanto acabe los 14 lo voy a repetir sin oxígeno con lo cual ya a mí me pareció el digo bueno el caso es que estábamos con nuestra historia empezaba el debate en la expedición de 1922 en dos ataques sucesivos utilizando oxígeno llegaron a 8 300 no consiguieron pasar de ahí y 7 serpas mueren sepultados por una luz con lo cual la expedición se suspende se vuelven a Inglaterra bastante debate en 1923 deciden que no hay expedición pero en 1924 vuelven a montar otra expedición en la que de nuevo George Mallory está de la partida estamos hablando de la cara norte de la que de la que tenéis en la foto Mallory con oxígeno llega a los 8 300 que más o menos es por ahí arriba bueno esa es la teoría bueno espera no me refiero a la última pero vamos ahora vais a ver que cosa más bonita y además te lo voy a preguntar Norton llega a los 8 500 por aquí por este corredor que desde entonces se llama el corredor Norton y bueno esta es la expedición este es el protagonista George Mallory el que os he dicho el remero el único que había repetido las tres expediciones el caso es que después de esos dos intentos deciden que va a hacer un último intento utilizando oxígeno él no era muy partidario pero ahí ya utilizando oxígeno y para no tener problemas se lleva de compañero a este chico uy perdón 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 se lleva de compañero a este chico que es Andy Irving 22 años el más joven de la expedición muy fuerte remero también y tal y cual pero poco experto en montaña y lo que pasa es que lo elige de compañero porque es muy manitas con los aparatos los aparatos de oxígeno que ya los veis ahí en aquella época pues daban muchísimos problemas se pasaban el día con destornilladores con no sé qué con fugas y Andy Irving pues se descubrió como un manitas y bueno pues Mallory en ese último intento ya en junio entrados casi en la época en que en el Everest no se debe andar porque entra el monzón deciden hacer un último intento deciden tirar ya la casa por la ventana y esa es la la de la derecha es la última foto que hay de ellos cuando salen del campo a 7.000 metros y más o menos desde aquí es la última vez que se les vio porque salen del campo a 7.000 metros el día 5 se sabe que duermen a 8.200 8.300 el día 6 y se les ve nunca se ha quedado claro eso es lo que te quería preguntar ahora Juanito nunca se ha quedado claro a qué altura se les ve pero se les ve puede ser 8.500 puede ser 8.600 subiendo a buen ritmo en un día que el tiempo parece que está bastante claro que parece que no hay ningún problema Mallory es un tío muy concienzudo Irving es muy fuerte y el caso es que nunca más volvió a ver a Mallory ni a Irving con lo cual se metió una nubecita que tapó la cumbre de la montaña ellos se metieron en la nube hacia arriba y nunca volvieron a salir y uno de los grandes enigmas del alpinismo que a mí me ha gustado siempre mucho y que se han escrito libros por un tubo es la duda de si en 1924 Mallory y Irving llegaron a la cumbre que murieron no cabe ninguna duda de hecho a finales de los 90 se encontró el cadáver de Mallory a 8.300 metros muy por debajo de donde se la había visto es decir que murieron no hay ninguna duda es obvio pero lo que nadie sabe es si llegaron o no llegaron ¿y tú qué crees? bueno pues este debate lo hemos tenido muchas veces ¿no? y alguien como yo que ha participado precisamente en una reconstrucción en el programa de alfilo de lo imposible de lo que pudo ser la ascensión de Mallory e Irving al Everest siempre ha sido un tema de excursión sobre todo con Sebastián Álvaro Sebastián Álvaro que es el director el que era el director del programa El Filo de lo Imposible pero ese siempre ha mantenido bueno ha mantenido que realmente él cree que llegaron a la cumbre por varios motivos Mallory llevaba la foto de su mujer Ruth que le había prometido que la iba a llevar a la cumbre del Everest y cuando encontraron su cuerpo en el año 96 a 8 metros 100 metros bueno pues esa esa fotografía no estaba ¿no? hay una serie de componentes que ahora no me voy a no voy a empezar a detallar que en este caso Sebastián Álvaro bueno articula de una manera más o menos más o menos que podría ser ¿no? pero yo efectivamente no lo comparto no lo comparto por una razón fundamental ¿no? porque yo he pasado por ahí y yo he subido el segundo escalón y el segundo escalón es una zona muy técnica que para la época para la época no se conocía no se conocía esa técnica ¿no? luego empezamos ya a discutir cosas no es que en el 24 que quizá igual se quedaba esa zona más concreta se quedaba un pasillo más de nieve era bueno de alguna forma igual era un poco más no en el año 75 los chinos que fueron los primeros en subir la cara norte del Everest colocar una escalera de 6 metros que es un muro vertical que es bastante bastante complejo bastante complejo y que esa escalera esa escalera la utilizamos prácticamente todos para llegar a la parte superior del segundo escalón ¿no? hay gente como yo que sé como como Oscar Cadiach que él dice que yo le creo que superó ese paso el libre sin utilizar la escalera por la izquierda de una manera técnica y tal ¿qué quiero decir con esto? que volvemos otra vez a la época ¿no? que esos conocimientos de escalada no se conocían entonces ¿no? y volviendo un poquito también al tema del oxígeno efectivamente el tema del oxígeno eran unos aparatos rudimentarios que bueno perdían oxígeno por todos los lados era una auténtica locura ¿no? que pesaba muchísimo y para terminar ¿con qué hay que quedarse? con lo que eran auténticos aventureros auténticos titanes con esas bueno con esas con esas vestimentas de franela yo me quedo siempre con eso ¿no? que subieran o no subieran para mí han subido o sea para mí la gloria ya la tienen ¿no? porque realmente en el año 24 el año que viene hace 100 años casi a 9000 metros de altura pues yo me puedo trasladar a ese a ese año y desde luego es una auténtica locura bueno el caso es que es uno de los grandes enigmas del alpinismo nadie sabe si Mallory e Irving llegaron hay opiniones para todos los gustos yo también soy de los que tengo un poco la sensación de que pudieron llegar ¿no? a mí me gusta pensar que pudieron llegar ¿no? y ya está y como dice Juanito eran unos héroes si llegaran o no llegaran pues bueno el caso es que ahí les tenéis a los dos en una de las fotos del campo base más o menos se quedaron donde está la estrellita y ahí es por donde se les vio por última vez bueno el caso es que que después siguieron muchas más expediciones en 1949 cambió la geopolítica se dejó de poder ir por China porque China invadió el Tíbet y por eso no hubo expediciones por la cara norte como ha dicho Juanito la primera vez que se subió la cara norte fue en el año 75 China había hecho unas cuantas expediciones ya sin conseguir la cumbre pero no daba permiso a ningún país occidental porque ellos querían subir la cara norte la suya y a cambio Nepal el reino de Nepal que había sido un reino pues totalmente aislado etcétera etcétera abrió las las puertas y desde entonces empezó a ir por la cara sur y bueno el caso es que la cara sur la famosa cascada de hielo donde se ponen todas las escaleras donde transcurre la película Everest que seguramente muchos la habéis visto y bueno hasta hasta 1952 10 expediciones más habían intentado el Everest sin cumbre hasta que en el 52 una expedición suiza Raymond Lambert y Tenzing Norgay se quedan a 300 metros de la cumbre Tenzing Norgay que es contratado por la siguiente expedición británica del año 53 y que como bueno como todo el mundo sabe y como es muy conocido pues precisamente él y Edmund Hillary neozelandes son los que bueno esta es una foto a 8.500 metros y son los que esta famosísima foto yo creo que todos los que nos gusta la montaña pues la hemos tenido de poster alguna vez es el 29 de mayo de 1953 por fin Tenzing levanta esa bandera con la bandera de Nepal la bandera de británica en la cumbre del Everest respirando oxígeno bueno estos son los primeros oficialmente nadie sabe si Mallory e Irving subieron el caso es que también lo decía antes Juanito sigue el debate se siguen repitiendo a partir de entonces alguna cumbre más hasta 1977 11 expediciones ya llegan a la cumbre siempre con oxígeno y en 1978 Reinhold Messner y Peter Haveler en una expedición austríaca alcanzan el Everest sin oxígeno por primera vez con lo cual ahí de alguna manera se rompen hombre te escapa un detalle ahí no a ver en el año en el año en el año 74 una expedición vasca se quedó 8500 metros en el Everest en el año 74 que también es destacable pero estos iban con oxígeno o sin oxígeno esto es una charla de medicina estamos hablando de lo que estamos hablando con o sin me da igual todo el hecho que han subido 11 expediciones las 11 expediciones que habían subido en el año 77 las 11 habían subido sin oxígeno no, con oxígeno hasta el 78 cuando Messner y Haveler suben por primera vez a la cumbre del Everest y utilizaron y había estado efectivamente una expedición vasca que había estado a 300 metros y que luego hizo la cumbre dos años después Martín Zabaleta subió en 1980 luego ya en el 80 bueno que había algún Navarro por ahí escondido también en el 74 hombre pues nada menos que el médico de la expedición no eso fue en el 80 en el 80 Saber Garayua era el médico de la expedición en el 80 estaba Garayua Saber Garayua que el año anterior había subido el primer 8000 vasco el Daulairi bueno pero no estoy contando todas esas cosas porque como no nos financia el Endacari pues tampoco quería pues a ti te financia el Endacari ya no no estoy hablando yo estoy hablando en general así que es bueno vamos con un poquito de medicina que si no solo vamos a contar cuentos el mal de montaña a ver muy rápidamente la presión de oxígeno en el aire va disminuyendo con la altitud la saturación la saturación de oxígeno que ahora se yo creo que todos sabemos lo que es la saturación de oxígeno se ha popularizado además bueno se ha popularizado no sé si es la mejor manera de decirlo pero bueno durante el COVID hemos estado todos muy pendientes de la saturación de oxígeno que es la prueba como los médicos vemos como está funcionando la respiración la circulación etcétera etcétera pues la saturación de oxígeno normal de cualquiera de nosotros si nos pusiéramos ahora es de 98 a 100 es un porcentaje o sea el 100% no se puede tener más oxígeno del 100% pues la saturación de oxígeno normal para que os hagáis una idea es del 98 del 98 al 100 Diego es médico de emergencias igual que yo y sabemos que por debajo de 92% a cualquier persona que estemos atendiendo por infarto por lo que sea por debajo del 92% ya le empezamos a poner oxígeno porque ya empezamos a decir que ese 92% en ciudad en ciudad por debajo del 92% empezamos a poner oxígeno salvo algunas excepciones de bronquítico yo cuando me ingresaba estaba con 60% o sea que imagínate tú eres especial tú eres especial ahora ahora vamos a ver el caso es que aquí por debajo del 92% te empiezas a plantear poner oxígeno y si a una persona le pones oxígeno y no consigue pese al oxígeno estar por encima de 88 90% te empiezas a plantear nosotros nos empezamos a plantear que probablemente algo está fallando y lo sedamos le dormimos lo intubamos y le enchufamos a una máquina para que respire por él eso es para que os hagáis una idea de las cifras de las que estamos hablando lo pongo porque no hace falta ir a la cumbre del éveres para tener problemas mirar este es el mulacén una montaña súper recomendable preciosa y de paso te pasas unos días en las alpujarras que se come fenomenal y que se está súper a gusto pero fijaros en la cumbre del mulacén la saturación de oxígeno de una persona sana normal es del 89% es decir unas cifras por las que ya estaríamos poniendo oxígeno el Kilimanjaro otra montaña súper súper recomendable un viaje maravilloso porque lo puedes combinar luego con visitas a los parques nacionales al Gorongoro al Serengeti al Tanzania a todos esos sitios bueno pues desde el punto de vista sanitario la saturación de oxígeno en el Kilimanjaro es del 76% aquí Diego que me corrija no aguantaríamos a una persona ni locos o sea le duermes si no está en coma le intubas y lo enchufas a una máquina para que respire por él y en cualquier trekking uno de los más populares el trekking al campo base del Everest pues que se llega a los 5.300 las saturaciones del 80% con lo cual ¿por qué traigo esto a colación? porque insisto que como la idea es que os llevéis algunas ideas un poco claras no hace falta subir a la cumbre el Everest para tener problemas con la altura por encima de los 3 o 3.500 ya es normal estar más cansado el organismo ya no anda igual tener a ratos dolor de cabeza náuseas respirar con algo de dificultad eso es normal eso nos pasa a todos como decía Diego en Bolivia que el aeropuerto ya está a 4.000 pues cuando llegas te cuesta mover la maleta de la cinta te cuesta como corras un poquito para coger el taxi notas que te sofocas pero ojo ante un dolor de cabeza que no se pasa con analgésicos normalitos tipo paracetamol puede ser que estemos sufriendo más de altura 4.000 metros luego os voy a dar algunos consejos lo mismo si tenemos una disnea una dificultad respiratoria ¿a qué me refiero con desproporcionada? pues más que los de alrededor si vamos a un grupo de 5 y hombre todos vamos a tener pues ese sofocito nos cansamos más que en Belagua pero bueno yo me canso bastante más que los demás o empiezo a tener una tos que no se me quita o lo que es muy característico me tumbo a la noche en el saco de dormir y resulta que no puedo no aguanto estar tumbado me tengo que sentar porque si me tumbo no respiro eso son síntomas de que no estás aclimatado son síntomas de que puedes estar empezando a tener mal de montaña y ante la duda hay que descender yo a mí me ha tocado no he estado tan alto ni muchísimo menos que Juanito pero sí que he estado unas cuantas veces de médico en campos bases y en trekking y en alguna expedición y siempre digo lo mismo no es lo mismo bajar a alguien que todavía anda que esperar 24 horas a ver si mejora y mañana no solo no mejora sino que además no anda con lo cual tenemos un problema muy gordo porque el mal de montaña acaba derivando en el edema de pulmón o en el edema cerebral de los que luego hablaremos un poquito más prevención del mal de montaña porque lo último que querría yo con esta charla es quitarle a nadie de la cabeza e ir a un trekking que es una de las actividades más bonitas que se pueden hacer ganar altura poco a poco la aclimatación la vas consiguiendo poco a poco nosotros vivimos a 450 metros y por lo tanto no estamos aclimatados como los que viven en esas como los bolivianos que viven a 3.000 y pico o como los serpas que viven a 4.000 nosotros tenemos que aclimatar a nuestro organismo ganar altura poco a poco si es posible una cosa que luego no hacemos nadie porque una vez que ha subido esas cuestas todos los libros dicen si es posible perder altura para dormir pero claro miras la cuesta que acabas de subir y dices ahora perder altura para dormir no 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 luego contaremos una anécdota antes antiguamente cuenta cuenta aquellas primeras expediciones que se hacían al Ebrex bueno estaba la teoría de que había que subir siempre al Collado Sur por lo menos un par de veces a 8.000 metros y bajar entonces ya científicamente también se demostró el deterioro que uno llegaba a tener el delgaste en subir un par de veces con oxígeno por supuesto en la época al Collado Sur a 8.000 metros bueno ya se dieron los científicos se dieron cuenta de que realmente tu organismo se desgastaba más por lo tanto que quiero decir con esto que ahora mismo la aclimatación perfecta para en este caso concreto para una montaña de 8.000 metros podría estar entre 5.500 6.800 6.800 la perfecta a partir de 6.800 después de haber pasado un par de noches a esta altura tú ya te puedes ir a una montaña de 8.000 metros bueno de un 8.000 alto sin ningún tipo de dificultad evidentemente luego cada organismo es un mundo el mío concretamente el mío la grandeza de Juanito no ha sido su condición física que también que también pero la grandeza que ha tenido Juanito a lo largo de muchísimos años ha sido la adaptación la capacidad de aclimatación que yo he tenido con respecto a mis compañeros el abismal bueno me habéis oído pero vamos incluso para un trekking para andar a 5.000 metros si es posible perder un poquito de altura alimentación e hidratación adecuada y luego dos cosas que yo siempre digo aspirina yo recomiendo luego vais a ver por qué pero ya lo adelanto que las personas mayores de 35 40 45 deberían tomar media aspirina todos los días y soy menos partidario de una cosa que es muy popular en los trekking que es el edemox la acetazolamida un diurético suave que a mí no me acaba de gustar porque en cierto modo enmascara un poquito y a mí yo desde luego cuando voy de médico en una movida de estas siempre digo que yo quiero saber lo que os está pasando y que no os estéis enmascarando con fármacos luego hablamos un poquito más de esto y ante los síntomas esto es quizás lo más importante insisto ante los síntomas hay que darse la vuelta tranquilamente y descender estos siempre dicen lo mismo que las montañas no se mueven siempre están ahí y no hay que meter la pata y si un año no estás bien ya volverás el año que viene con lo cual para acabar este primer historia no hay que tenerle miedo a la altitud pero sí respeto y hacer las cosas bien vamos con la segunda historia las enfermedades en la altitud bueno antes hemos hablado del Himalaya que separa el Tíbet del Nepal y ahora vamos a hablar del Karakorun que es una zona que está aquí que separa el Pakistán de China ¿por qué vamos a hablar de esta zona? pues porque la siguiente historia os la voy a contar os la voy a contar aquí bueno el K2 del que ya nos ha hablado Juanito en el año esta es una rata mira que le da vueltas a la presentación pues bueno es una rata en el año 1856 un capitán también del servicio topográfico divisa el Karakorun en este caso desde 200 kilómetros de distancia levanta un croquis de la cordillera con lo mismo de antes los chinos a un lado los británicos a otro para ver por donde hay pasos tal y cual numera no se vuelve muy loco preguntando a los a los baltíes en este caso a los lugareños del Pakistán se llaman baltíes el baltistán no se come el coco ni pierde el tiempo preguntándoles por los nombres y numera K1 K2 K3 K4 K5 todas las montañas que ve el caso es que con el tiempo la mayoría de estas cumbres se va descubriendo el nombre autóctono y tienen nombres tan bonitos como Gasserbrun Masserbrun muchos nombres así y aunque una de ellas la más alta también tiene un nombre baltí que es Chogori sin embargo ha pasado a la historia con el nombre que ese funcionario británico insisto por no comerse el coco lo ha denominado como K2 y que es esta monstruosidad que os enseño una de las montañas probablemente la montaña más espectacular más bella del mundo 200 metros más baja que el Éveres pero bueno brutal como ha dicho Juanito muchísimo menos ascendida que el Éveres ahora más ahora lleva de camino con las comerciales oxígeno desde abajo etcétera etcétera pero bueno cuando se ascendía solo digamos que en condiciones más o menos limpias muchísimas menos ascendida y como ha dicho también Juanito él fue el primero has dicho en subirlo dos veces sí señor sí señor primero por la ruta más y luego por la y luego por la sí sí de eso vamos a hablar ahora pero bueno este es el fantástico K2 y esto es bueno ahí está el campo base del K2 a donde se supone que vamos a ir el año que viene como le supone no si tienes la pasta adecuada no hay ninguna no vas a hacer un descuento después de esto ya veremos depende lo que me dejes hablar bueno el caso es que en 1892 y 1902 las dos primeras expediciones y en 1909 este señor Luis Amadeo de Saboya duque de los abruchos hijo del rey de España no sé si eso lo sabías perdona perdona yo estoy estoy documentado que he subido dos veces hombre ya pero no estaría este ya porque no estuviste tú no estaría me estás dejando en evidencia hijo amigo bueno el caso es que el duque de los abruzos por cierto Josepe hace una expedición potentísima y son ellos los que por supuesto en aquella época fijaros 1909 no consiguen es un gran expedicionario ha intentado llegar al polo norte ha estado en las montañas de la luna en África ha subido el monte San Elías en Alaska intentan el K2 obviamente sin ninguna posibilidad de éxito pero vamos un vividor básicamente para la época para la época vividor pero sí que descubren o la que va a ser la ruta normal desde entonces cuando se suba que es la cresta de los abruzos precisamente que es esta y que Juanito lo subes tú en la segunda ocasión por los abruzos y sin embargo también eso es lo que quería decir hay una ruta bueno no sé si mucho más difícil ahora nos dirás desde luego muy poco transitada que es la la esta la que era la Tomo Cesen que era la Cesen la había subido un escalador de donde no la había subido no había subido había subido este tramo y no hizo cumbre nosotros hicimos la primera integral eso es que por eso luego le cambiamos el nombre y pusimos la ruta vasca eso es bueno eso es lo que eso es lo que ya iba a contar que estos subieron con los Iñurras por aquí cesen en su día se había los Iñurras subieron conmigo no es que te tengo que andar corrigiendo y hicieron en el hicieron en el 94 la la primera ascensión de esa ruta cuando el K2 era una bueno pues era la pedazo de montaña que es ahora volviendo a la foto de antes imaginaros la ascensión por aquí que es por donde subisteis si todo este es polón y luego ya llegas al hombro que el hombro ya es común con la ruta normal la ruta normal bueno el caso es que en 1954 el Everest ya se ha subido por Hillary otra expedición italiana consigue la primera cumbre del del K2 con oxígeno la Cedeli y con Pagnoni y un mes antes que por lo que os ponía esta montaña de ejemplo Mario Pucho sufre una neumonía en el campo 2 a solo 600 más o menos por aquí bueno esto lo transcribo del libro de esa expedición del libro de Ardito Desio la conquista del K2 Mario se hallaba con molestias de garganta en el campo 2 no había dado importancia como para bajar al campo base al día siguiente dio señales de una ligera dificultad para respirar no tenía fiebre el pulso era regular esta expedición llevaba médico como todas aquellas expediciones el doctor subió hasta el campo 2 a atenderle diagnosticó una pulmonía y le administró antibióticos y oxígeno y reposo pasó una buena tarde pero esa noche empeoró y al día siguiente murió yo que soy mal montañero pero buen médico de emergencias desde la primera vez que leí esto tenía clarísimo que Mario Pucho no había tenido una pulmonía Mario Pucho había desarrollado un edema pulmonar no es que sea un error diagnóstico gravísimo porque los síntomas pueden ser muy parecidos pero el manejo es totalmente diferente en una pulmonía si cualquiera de nosotros tiene una pulmonía aparte los antibióticos tal y cual te van a decir reposo que es lo que le dijeron a Mario y si tú sospechas un edema pulmón pues lo que tienes que hacer es decirle mira chico recoge los trastos y nos vamos para abajo y por eso lo traigo como ejemplo bueno este es el memorial que está en el campo base del K2 con todos los fallecidos en el K2 que desde aquella época ya son un montón pero lo traigo a colación para hablar de el edema pulmonar una de las patologías relacionadas con la altura insisto en la altura para que no os quedéis con que esto es cosa de 8000 metros los edemas de pulmón yo he tratado edemas de pulmón a 4800 metros yo un edema de pulmón súper típico lo tuve con un compañero fortísimo aquí fortísimo en los Pirineos en los Alpes y a 4800 metros empezó con una tos una tos así como tonta no le hicimos mucho caso al principio esa noche se fue a la cama vamos a la cama al saco a su tienda y a medianoche entró en mi tienda y me entraron otros compañeros y me dicen oye fulanito no puede respirar con lo cual me levanté de un brinco y estaba pues que se ahogaba era un edema de pulmón quiero decir no teníamos oxígeno porque no teníamos como no nos financiaba nosotros nadie pues no teníamos oxígeno disnea desproporcionada torseca muy típico dificultad para respirar y luego ya roncus espuma por la boca etcétera etcétera pero a lo que voy que es lo que más me interesa lo más importante esto es la sospecha es decir cuando alguien tiene una enfermedad o sea si tú sales sano de Katmandú a hacer un trekking y a cuatro mil y pico metros presenta síntomas de una enfermedad lo más probable es que tenga que ver con la altura que puedes tenerla por otras razones por supuesto pero lo más probable es que lo tenga que ver con la altura yo siempre pongo un ejemplo bastante tonto pero que los médicos de urgencias que estamos aquí varios lo hemos vivido o sea si a ti te dan un balonazo en la cabeza por la mañana y a la tarde te duele la cabeza pues hombre puedes empezar con jaquecas pero si no has tenido nunca jaquecas lo más probable es que sea del balonazo bueno pues esto es igual si puedes tener una neumonía una pulmonía a cinco mil metros pues sí la puedes tener como la puedes tener en la concha pero hombre si estaba sano y de repente a cinco mil metros empiezas a tener dificultad para respirar eso no es una pulmonía eso es mal de altura eso es un edema pulmonar bueno no me enrollo con lo que hay que hacer porque lo más importante es la pérdida de altura si alguien tiene curiosidad por fármacos etcétera etcétera yo creo que eso no es del interés general pero vamos no tengo yo ningún problema en comentar lo que queráis a mí me ha tocado atender varios edemas pulmonares uno de ellos gravísimo hace ya muchos años en el campo base del Chooyu de otro 8000 que le pusimos toda la medicación que con la medicación no respondía y sin embargo respondió metido en esto esto es una cámara hiperbárica esto es como una especie de saco de dormir en el que con una tecnología tan rudimentaria como darle al pedal como si fuera la colchoneta de la playa empiezas a meter aire a presión y la presión dentro del saco digamos aumenta como el equivalente a 3000 metros es decir si estás a 5300 metros que es como estábamos en aquella ocasión no es esta foto estábamos en el Kapos del Chooyu pero por Nepal estábamos a 5300 metros equivale más o menos a bajarle a 2300 lo metimos aquel hombre lo metimos en coma no hablaba estaba semicomatoso no en coma coma pero semicomatoso no hacíamos que echar espuma por la boca no había forma no había forma de salir de allí con él le metimos en la cámara y de la cámara después de media hora salió andando con normalidad hablando con normalidad pero claro es una situación pasajera con lo cual la normalidad es para ahora recoge todo que nos vamos para abajo hay que aprovechar precisamente ese momento para salir con él porque si esperas dos días pues lo más probable es que vuelva a desarrollar lo mismo con lo cual segunda conclusión cualquier problema de salud en altitud posiblemente es consecuencia de la altitud no cometamos errores de decir no, no es que lo que le pasa es esto no, no pues es posible pero hombre si estaba bien hace una semana a 1500 metros y ahora le pasa esto a 5000 es por los 5000 y el tratamiento de altitud es ir para abajo y para abajo se va mejor si el que está malo anda que si el que está malo hay que trasladarlo bueno tercera historia muy curiosa y que a mí cada vez me interesa más no estoy ya no tengo ni ya curiosidad poco es poco para saber tu opinión a mí me pregunta de psicosis para hablaros de la psicosis de la altitud que se está poniendo de moda en los escritos y en los estudios científicos y da igual vamos a otra de esas grandísimas montañas maravillosas que es el Nanga Parbat que tú también has subido dos veces me imagino el Nanga no lo has repetido de los que te has quedado sin repetir pues que pena bueno pena es no haber completado los 14 o 8 milas otra vez eso es bueno Nanga Parbat montaña de Pakistán como veis un estilo de montaña totalmente diferente y Nanga Parbat que tiene una historia muy dramática sobre todo en sus inicios fijaros una de las cosas curiosas del alpinismo en los años en la primera mitad del siglo XX es que las potencias de la época cada una se emperró por así decirlo en una montaña los británicos se engancharon con el Éveres los italianos a raíz de la de la expedición de Amadeo de Saboya con el K2 y los alemanes se empeñaron en subir el Nanga Parbat bueno en el año 1856 ya había llegado este señor un alemán que andaba por ahí que le cortaron la cabeza al año siguiente que para eso estaban en Pakistán y porque creían que era un espía occidental en 1895 todavía siglo XIX Alfred Frederick Mammery un escalador inglés que muchos le llaman el padre del alpinismo moderno porque este ya era un poco en la línea de lo que se ha contado Juanito era ya muy muy de no le importaba solo la cumbre sino como hacerlo con medios un tío que bueno que buscaba la dificultad que no bueno el caso es que desaparece en el Nanga Parbat pero a partir de ahí prácticamente se convierte en el reto del alpinismo alemán estamos hablando ya de 1930 y por lo tanto acordaros la Alemania pre-nazi con un interés enorme acordaros de las olimpiadas famosas del 36 creo recordar interés en demostrar la pujanza de la raza aria etcétera etcétera bueno el caso es que estos lo intentan siempre por una vertiente que es la cara norte diferente a la otra pero igual una montaña muy compleja con muchísimos glaciares difícil hasta de encontrar la ruta en 1932 llegan hasta aquí o sea les queda todavía mil metros y se dan se dan la vuelta los alemanes en 1934 esta es la zona alta de la montaña han llegado hasta aquí en el año 32 en 1934 una segunda expedición alcanza los 7800 más o menos aquí dos escaladores el propio jefe de expedición y seis serpas mueren sucesivamente bajo una tormenta de nieve que dura una semana de hecho una expedición al año siguiente vuelve a subir por aquí arriba y se los va encontrando pues a unos dentro de las tiendas a otros fuera de las tiendas el caso es que están todos muertos ahí intentando escapar de la tormenta en 1937 una tercera expedición alemana siete alpinistas y nueve porteadores mueren aplastados por una avalancha en el campo 4 aquí con lo cual antes de la primera cumbre en el Nanga Parvat ya habían muerto más de 20 alemanes en su intento de escalada con lo cual pasa la guerra desaparece la Alemania nazi afortunadamente pero Alemania de alguna manera Alemania de la posguerra siguen el mundo alemán Alemania Austria y tal siguen enganchados con el Nanga y nos vamos a una expedición de la que ahora te voy a preguntar también porque es ya la séptima expedición alemana y Germán Bull que no es alemán que es austríaco duerme en una expedición que no han conseguido dar más que hasta aquí hasta los 6, 900 estamos siempre hablando de la original ruta normal hoy en día no se va por aquí pero bueno lo que te voy a preguntar es que me des tu opinión de lo que voy a contar ahora déjame contarlo y luego me das tu opinión a las 2 de la mañana Germán Bull solo porque no hay nadie más que se encuentre en condiciones de acompañarle decide hacer un intento pues podéis imaginar muy a la desesperada todo terreno desconocido él solo sale del campo 5 a 6, 900 y avanza en solitario a las 7 de la mañana llega más o menos al que llaman el collado de plata este pasito entre montañas 5 horas a las 12 del mediodía llega a los 7,800 más o menos aquí ahí se toma dos pastillas de pervitín anfetaminas y deja la mochila para ir ligero porque bueno os podéis imaginar que después de 10 horas de escalada y de haber salvado casi mil metros de desnivel pues vaya como va a las 6 de la tarde se consigue encaramar a la meseta de cumbre ya por encima de los 8.000 metros y a las y a las 7 de la tarde llega a la cumbre deja el piolet como prueba de que ha llegado porque ha llegado solo y luego se las pasa putas para bajar para bajar el piolet anda también este calixto pasa la noche a la intemperie a 8.000 metros sin saco mochila ni comida y durante el descenso aparte de lo que ha explicado Juanito con algo más de detalle él relata que hay voces y figuras que le acompañan durante el descenso que le van animando decide tomarse unas cuantas pastillas más que las traga con nieve el que dice unas cuantas pirulas digo atravesando la meseta de plata después de ya prácticamente 48 horas la meseta de plata es esto de aquí arriba tiene que encontrar el paso para encontrar la salida unas figuras humanas le van indicando la ruta hacia el collado por supuesto ahí no hay nadie y finalmente y contra todo pronóstico llega llega al campo donde le estaban esperando sus compañeros que no habían salido con él bueno este es Germán Bull Mesner yo leí una vez leí que para él era una de las mayores hazañas individuales del alpinismo y yo te lo pregunto a ti lo opinas lo que hizo Germán Bull en la época pues imagínate tirarse para adelante él solo sin ningún conocimiento de de lo que era el Nanga Parva ya digo que encima buscando una ruta súper larguísima es verdad que ahora se sube por la King Schofer que es mucho más directa y esta era muchísimo más larga la odisea que se bueno que se plantó este tío en la cumbre del Nanga Parva fue algo espectacular pero algo espectacular y bueno fue recibido además en Alemania como un héroe nacional aunque él era austriaco pues fue recibido como un héroe nacional y vamos como dice Juanito y vamos dice todo el mundo la montaña seguramente la montaña es muy difícil hacer comparaciones decíamos al principio de la charla que no era un deporte competitivo con lo cual no se trata de ver quién es mejor quién es tal pero bueno yo creo que es una cosa reconocida que probablemente es una de las mayores hazañas de la historia subir un 8000 como este tan peligroso con todo ese luego hay historias muy bonitas la historia de Harrett él vivió 7 años en el Tíbet bueno Harrett es el que encarna bueno el Brad Pitt es el que encarga la figura de Harrett que dentro de una expedición que dentro de una expedición alemana pues al Nanga Parbat entran en guerra está en la guerra y estos se encontraban en la India y entonces cuando ahí les bueno los británicos como era una colonia británica les enganchan y no los dejan seguir continuar su trayecto por bueno por toda Asia pues para ir a a Nanga Parva y de ahí toda la historia de 7 años en el Tíbet de Harrett que fue el primer tío en subir la cara norte del de Leiger y que también fue condecorado por el Führer en las olimpiadas del 45 creo que sea o no bueno volvemos a la medicina el tema cerebral estoy todo el rato insistiendo con lo mismo aparece a partir de los 4500 no hace falta estar arriba del Nanga Parbat para tener síntomas los más frecuentes dolor de cabeza intenso náuseas vómitos pero sobre todo por eso traía a colación la historia de Germán Bull cualquier trastorno de conciencia de conducta alucinaciones cualquier cosa si es una persona que no las tiene habitualmente eso es que el cerebro está sufriendo y que es posible que esté arrancando un edema cerebral igual que os he dicho que en un trekking a 5000 metros cualquier dificultad respiratoria que es diferencia de los demás hay que coger irse para abajo por si no lo vamos a liar lo mismo vale para cualquier problema de cabeza el cerebro así como los pulmones sufren siempre igual con dificultad para respirar pero el cerebro pues tiene muchas maneras de sufrir entonces cualquier cosa por supuesto los dolores de cabeza intensos y tal pero precisamente por eso traía esa historia cualquier incluso comportamiento extraño alucinación conductas extrañas de una persona que no lo suele tener pues puede ser eso si lo dejamos unas horas va a ser un edema cerebral establecido va a ser un coma y entonces es mucho más difícil si no se desciende o no se trata va a evolucionar muy rápido más rápido que el edema pulmonar y va a ser mortal y vuelvo a repetiros la idea no es lo mismo bajar a alguien que anda aunque haya que ayudarle que bajar a alguien que no anda nosotros también tuvimos una vez un edema cerebral bueno y un inicio de una edema cerebral que nos planteamos hay que salir de aquí y hay que sacar porque si no esto a lo mejor mañana ya estamos hablando de otra cosa bueno esto es lo de siempre perder altura si tenemos oxígeno oxígeno si tenemos la cámara hiperbárica y luego lo mismo que antes medicamentos que no vienen a cuento y si a alguien le interesa pues os los digo los cambios de comportamiento en altitud o cualquier síntoma neurológico pueden ser el inicio de una edema cerebral y vamos con la cuarta y última historia y además una paradoja porque el objetivo de todas estas historias de los alpinistas y de los montañeros y de los que vamos a hacer un trekking es aclimatarnos el objetivo es aclimatarnos y sin embargo paradoja la aclimatación resulta que puede favorecer la estrombosis con lo cual la estamos liando bueno de nuevo la historia con la que lo ilustro he buscado unas cuantas tengo de muchos sitios pero bueno aquí estábamos con el K2 mirar en el K2 antes de la primera ascensión de los italianos había habido una expedición muy potente americana tenían montado un campo a 7700 y ahí dicen ellos en el libro nos vemos detenidos durante varios días sin poder salir de las tiendas por la tormenta el caso es que las venas de la pierna de Argilkei de uno de ellos están inflamadas y le duele la pierna el 9 de agosto sufre bruscamente tos y taquicardia y ha sufrido una embolia pulmonar perdón una embolia pulmonar es decir cuando empieza a doler la pierna es porque tiene un trombo ese trombo se le ha provocado seguramente ahora vais a ver por qué pero entre otras cosas porque llevaban varios días quietos el trombo se suelta de su sitio de la pierna sube hasta los pulmones y eso es una embolia pulmonar a partir de ahí él no pudo andar por su pie intentaron descenderlo y en un descenso que fue muy complicado pues seguía haciendo mal tiempo prácticamente a 100 metros de donde tenía en el campo se despeñó por esa vertiente y desapareció obviamente nadie ha encontrado el cuerpo de Gilkey ¿qué pasa con las trombosis vasculares? pues mirad el hematocrito es la fracción sólida de la sangre los glóbulos rojos por decirlo de alguna manera si tú coges y tú te sacas sangre la pones en un tubo y la dejas descansar durante unas horas todos los glóbulos rojos se van yendo para abajo y se acaba quedando una parte sólida y una parte líquida que es el plasma aproximadamente un poquito menos de la mitad el 38-40% del volumen es los glóbulos rojos y el resto es el plasma eso diluido es la sangre ¿qué pasa cuando el organismo humano está expuesto a la falta de oxígeno de la altura? pues que poco a poco se va acostumbrando y que su organismo va segregando la eritropoietina una hormona que lo que hace es que van fabricándose más glóbulos rojos ya que tenemos menos oxígeno fabricamos más vagones para que aunque cada uno lleve menos entre más vagones acaben llevando más oxígeno lo cual es la aclimatación o sea la aclimatación es que vamos teniendo el hematocrito más alto nuestra sangre empieza a tener más parte sólida que líquida y por eso nos encontramos mejor en altura y por eso nos congelamos entre otras cosas y por eso nos congelamos eso es porque el corazón a la hora de bombear a la hora de mandar la sangre la sangre es espesa eso es la sangre es más espesa pues claro a los sitios más lejanos es no llega efectivamente mejora la aclimatación pero aparece el riesgo de las trombosis trombosis causadas por lo tanto por quedaros con la idea por supuesto el aumento del hematocrito hay gente de esta que vuelven no sé si tú te has hecho alguna vez pero yo he visto alguna vez alpinistas que vuelven de expediciones largas con hematocritos de hasta el 63% eso es una barbaridad eso es una sangre que casi no circula pero claro no solo es porque aumenta la parte sólida es que porque la parte líquida disminuye es decir en altura es difícil conseguir agua conseguir agua se hace a base de derretir nieve eso es un proceso super lento bueno no te digo nada si no puedes salir de la tienda por la ventisca etcétera puede parecer un contrasentido lo de la inmovilidad si estás subiendo montañas pero no es un contrasentido si tienes tres días que no puedes salir de la tienda pues estás en el saco estás congelado con lo cual estás todo el día quieto con lo cual entre el menos líquido más parte sólida y encima esas piernas que no se mueven trombosis y si el trombo se suelta embolia pulmonar que es lo que te pasó a ti en el aula no tenía muy claro si lo querías contar pero como lo has contado tú en la presentación exacto tú estabas en el aula tuve una embolia de pulmón con un dolor muy severo en la pierna yo era tan tan yo que sé cómo decirlo no sé cómo definirlo que no me di cuenta que realmente ese dolor de la pierna la parte de atrás mira que Alberto Ceray me daba masaje el masaje el masaje y resulta que era un trombo y eso hizo que el trombo luego se soltara que casi no me llegara no me llegó al pulmón no pasó pero desde luego los médicos cuando llegué a casa me dijeron que era un auténtico milagro de que yo me encontrara vivo eso es porque rezas mucho y entonces seguro que alguien te ha pero mira aparte de eso que siempre que estamos en las alturas siempre digo el otro día lo recordaba Ramón Portilla como dice Juanito que he estado muy cerca de Dios pero siempre se me ha parecido la virgen el caso es que no se si será verdad ahí me dijeron que había pasado un médico inglés y no es por hablar mal de los ingleses que te había dicho que era una pulmonía sin embargo no se dio cuenta de que realmente tampoco le dije que me dolía la cara ya ya pero bueno a mi cuando ya ya pero a mi cuando me dijeron que te había visto un médico inglés y que te había dicho que tenías una pulmonía dije vamos si le podéis transmitir el médico será inglés pero luego será ginecólogo también porque claro a seis mil y pico metros una dificultad respiratoria no es una pulmonía igual que lo de Mario o es una de una pulmón o es una embolia bueno el caso es que estas cosas pueden provocar trombosis y pueden provocar trombolias o trombolias o ictus ha habido bastantes casos de ictus y aprovecho también para decir esto es la cara sur de la napurna y vamos acabando yo participé en el bueno ya sabes que uno de los alpinistas bueno de aquí era Iñaki que tú le conociste mucho lógicamente yo participé en eso que se montó de acordáis hace ya catorce años por lo menos o quince me parece que era el 2008 que Iñaki sufrió ahí arriba bueno que inconsciente a 7300 metros se intentó montar un operativo imposible pero bueno el caso es que cuando me llamaron a mí y yo fui al grupo que estaba organizando un poco esto yo cuando me contaron lo que había pasado desde el momento les dije eso no es un edema o sea no esperéis que cuando si consiguen subir allí y le empiezan a bajar no esperéis que se recupere sí pero tenía después no demasiado pero inicialmente por lo que me contaron a mí nunca lo vamos a saber porque ya sabes que murió allí y se quedó allí pero yo estoy convencido que tuvo un ictus provocado por el hematocrito tan elevado bueno es igual simplemente ya que hablábamos de esto por hacer un homenaje tú le conociste a Iñaki yo mucho le conocí a Iñaki tuvimos nuestras diferencias bueno estoy contigo pero buenas buenas y malas pero yo tuve mucha mucha relación por eso porque era otro pues como tú enamoradísimo de las grandes montañas bueno en definitiva y cuarta bloque de recomendaciones hay que hidratar mucho si hay que beber mucho en altura en un trekking hay que beber mucho no siempre te apetece pues hay que beber mucho hay que evitar en lo posible la inmovilidad insisto con esto porque no es difícil que te toquen unos días que llueve mucho que tal que no salimos pues bueno no salimos pero si estamos a 4.000 metros no estamos sentados mirando internet estamos haciendo aunque sea movimientos de las piernas nos damos vueltas por el donde estemos el refugio lo que sea ¿eh? ¿os acordáis lo que os he dicho que os iba a hablar de la aspirina? yo desde luego si voy a un sitio de estos en el Baltoro os lo diré a los que vayan media aspirina diaria todos los mayores de 40 años que siempre favorece un poquito la circulación y luego ya si hay una trombosis incipiente ya eso es cosa también recomendable el adiro ¿no? sí el adiro es lo mismo pero la adiro es un poco justito pero bueno en definitiva cuarta y última conclusión hay que prevenir y actuar en la astrombosis con lo cual no hay que tenerle miedo a la altitud conclusión primera pero sí respeto y hacer las cosas bien segunda conclusión cualquier problema de salud en altitud probablemente es causada por la altitud tercera conclusión los cambios de comportamiento o cualquier otro síntoma neurológico puede ser el inicio de una edema cerebral y cuarta conclusión hay que pensar y prevenir la astrombosis y a partir de ahí disfrutar de estos lugares maravillosos así que muchísimas gracias gracias Juanito por acompañarme y gracias a vosotras y a vosotros ¿por qué no me han dejado ni hablar? ahora a la salida tenéis unos canapés bueno muchísimas gracias a los dos si alguien quiere preguntar alguna cosa aprovechad gracias por cumplir el tiempo pactado y eso no todos los días vais a tener la oportunidad de tener aquí a Juanito si alguien quiere preguntar algo es el momento hombre dame la oportunidad de poder hablar algo sí, sí una persona perdido la posibilidad que está tomando adiro o sintrón en el caso de ese caso es conveniente también la aspirina no no, no porque ya estás con el adiro ya se hace no, no y con sintrón ya ni te cuento es decir estás cubierto de la astrombosis efectivamente es lo mismo es otra marca de aspirina te cubre más te cubre más el estómago reforzarlo tomando la media aspirina también no, no vale tú ya estás perfecto para esas historias voy a aprovechar cualquier cosa de medicina a mí cualquier cosa de dime a ver el fármaco es el mismo en realidad la aspirina es un nombre comercial que se ha popularizado es el ácido acetil salicílico la dosis que usamos para el dolor de cabeza etcétera es de 500 eso no hace falta tanta y es un poco lo que dice Juanito la aspirina tiene el problema de que tomarla todos los días si tienes el estómago regular pues te puede acabar produciendo problemas con lo cual parece bastante claro que la dosis bueno además aquí están Diego y Ricardo para contradecirme si digo algo que no es así la dosis suficiente para prevenir un poquito esto es de 250 es decir el equivalente a media aspirina el adiro hay de 100 y de 300 si ya está tomando adiro 300 ya está nosotros habitualmente habitualmente cuando estamos yo creo que por encima del campo base ya como prevención lo que estaba diciendo Kiko siempre tomamos una o media aspirina o un adiro pues para ya sabéis que estos son vasodilatadores y que luego desde luego ayudan a que bueno la aclimatación pues sea más efectiva es una duda muy básica haber aclimatado no te exime de volver a sufrir o de sufrir en cualquier momento mal de altura por ejemplo si tú has aclimatado a 6.000 metros en un campamento base es un poco en línea al ejemplo que habéis puesto del alemán de la psicosis ¿ha podido sufrir ese hombre mal de altura por esa esa subida tan brusca esa subida y bajada a pesar de haber aclimatado? Sí, puede ser puede ser de hecho lo que pasa a partir de ahí en los 7.000 en los 8.000 ya sabéis que los espectáculos que hay todos los años de gente que se queda en el Everest y tal y cual no hay forma de saber por qué ha sido exactamente porque obviamente para saber por qué fallece una persona hay que hacer una autopsia ya lo sabéis con lo cual no se sabe exactamente seguro que es una mezcla de cosas pero precisamente yo lo que siempre que hablo de estas cosas quiero dejar claro es que precisamente no hace falta esas alturas para tener estos problemas porque más de una vez a mí me han dicho oye me voy a tal sitio nos vamos a un 7.000 tal y cual pero bueno como es un 7.000 no tendremos problemas de altura o sea nada de iros con esa confianza el mal de altura se puede tener perfectamente a 4.000 metros de hecho en Bolivia en los hoteles de La Paz La Paz está a 3.600 metros de altura en los hoteles de La Paz te ofrecen oxígeno si quieres porque estás en altura que puedes tener perfectamente mal de altura por supuesto que lo que dices el haber aclimatado a 5 no quiere decir que tengas ninguna garantía de que a 7 no te pase pero bueno es bastante probable que no te pase lo que quiero decir sobre todo porque el error es peor al revés es que no me voy a un trekking que vamos a dar la vuelta a los Anapurnas que es un trekking precioso de 20 y tantos días y solo hay dos días por encima de los 5.000 metros pues bueno ojo no quiere decir que no te vaya a dar el mal de altura pero eso va en función de lo que hemos hablado antes del organismo de cada uno yo organizo muchos trekking alemán allá y lógicamente paulatinamente tú te vas adaptando a la altura y vas subiendo y bajando cotas pues de 3.000 4.000 hasta que ya llega el momento que tienes que hacer pues yo que sé el arquiapas en el manás que tiene 5.100 metros bueno pues para cuando llegas a esa altitud tu organismo ya está más o menos aclimatado y adaptado y es verdad que no todos los organismos son iguales que hay gente que le cuesta más adaptarse a esa altura ¿no? y con respecto a lo del Everest que hablábamos en el Everest ya no hay problemas de edemas no hay ningún problema de edema todo dios sube con oxígeno o sea que no hay otras dificultades ¿no? y hay otros accidentes pero desde luego hay edemas pulmonares o edemas cerebrales poco uso decías Juanito que hay algunos organismos que reaccionan peorando a la altura destacarías algún factor has dicho que tú tenías muy buena aclimatación ¿qué factores? ¿es fisiológico? ¿es genético? además del entrenamiento para que un organismo se adapte mejor bueno pues es evidente el adaptarte ¿no? tu propio organismo ¿no? la característica que yo he tenido fundamentalmente en montaña y en estas montañas altas siempre ha sido la capacidad de aclimatar rápidamente sin embargo hay otras personas que les cuesta que tienen que pasar más días que cuando tienes que superar la cota de los 8000 metros a la hora de caminar pues es muy latente ¿no? el tener una cierta aclimatación a tener otra y esa por eso comentaba antes que la ventaja que yo he tenido siempre con muchos compañeros ha sido precisamente esa ¿no? no se prepara esto o sea evidentemente tú tienes que llevar una preparación física una preparación bueno en toda regla ¿no? pero el adaptarte a la altura yo he visto maratonianos en el Aconcagua por decirte algo que no han sido capaces de subir porque a la cota de los 5800 6000 metros pues no se adaptan ¿no? a esa altitud o sea va un poco en función de cada uno incluso hay gente que nunca se adapta hay gente que sabe que dos tres intentos de ir a altura empezar con síntomas y bueno te voy a decir bueno no hay manera es fisiología genética por supuesto y fisiología de cada uno yo en este caso siempre yo pongo siempre un 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 ejemplo ¿no? yo tengo muchísima relación con Martín Fiz y Martín Zim para correr de la forma que lo hace hay que nacer independientemente luego tienes que formarte ¿no? pero sin duda alguna tienes que nacer en mi caso seguramente haya ocurrido lo mismo ¿no? nacer para poder adquirir esa adaptación y esa aclimatación luego la técnica lo alpinista que puedas llegar a ser mejor o peor eso es otro apartado ¿no? pero en el caso de Martín que ahora mismo con 60 años está bajando la maratón casi casi bajando de 2.30 pues quiero decir que es para extraterrestres ¿no? o personajes como Kilian ¿no? que es algo que realmente tienes que nacer porque si no es imposible hacer y realizar lo que bueno lo que estamos acostumbrados a verle actuar a Kilian al final como profilaxi subirlo arriba para tenerlo en caso de que no te es un síntoma y ya lo puedas discernir yo eso aclaro lo que lo que he dicho antes sí porque me gustaría que quedase muy claro por ejemplo en el trekking de la Napurna que es el clásico que va subiendo paulatinamente y que tienes que pasar el toro un lado 5.300 o 5.400 un día tomar edemos el día previo para pasarlo me parece correcto quiero decir para pasarlo lo vas a pasar andando pero bueno para tener menos síntomas y tal y cual y pasarlo me parece correcto porque al día siguiente tienes una bajada de mil y pico metros y vuelves a estar a 4.000 lo que yo no soy nada partidario es si tú vas a una montaña de 6.000 y pico metros tienes el campo a 4.800 por ejemplo y entonces como empiezas a tener síntomas empiezas a tomar edemox porque eso si te vas a quedar en altura de alguna manera va a enmascarar los síntomas de que no te estás adaptando entonces yo eso prefiero si yo soy el responsable prefiero saber que tú no te adaptas y nos bajamos te bajas 500 metros o te bajas mil metros y cuando te encuentres mejor vuelves a subir porque no quiero que una pastilla me esté enmascarando los síntomas ¿me entiendes? en cambio si me dices no, no estoy haciendo un trekking necesito pasar 5.400 pero mañana ya duermo a 4.000 y tengo un poquito y tal pues tómate un edemos que no pasa nada pero mañana a 4.000 pero no te quedes a 5.000 y en lugar de estar notando que respiro peor que los demás pues como me estoy tomando edemos pues parece que se me todo el mundo todo el mundo hablamos del edemos el edemos no deja de ser un fármaco como la aspirina un poco más potente es un vasodilatador yo muy pocas veces aconsejo a la gente que se tome edemos muy poca gente mientras lo pueda solventar con dolor de cabeza con una aspirina o con media aspirina ¿vale? ya lo que pasa es que precisamente fíjate si algo he repetido hombre claro al final en la montaña en la montaña toca improvisar muchas veces ¿no? si no puedes perder altura no puedes perder altura entonces está claro que hay que tratarlo ¿no? pero improvisar con desametasona que tú también está bien ¿sabes? pero lo que quiero decir es por tener las ideas claras que cualquier fármaco me da lo mismo que sea el edemos la aspirina el adiro tiene otra función no tiene la función de que aclimate sino la función de que no se hagan trombos eso hay que tomarlo cualquier fármaco que lo que está haciendo es tratar los síntomas de mal de montaña hay que tomarlo solamente si tienes muy claro que vas a poder bajar si te vas a quedar ahí no enmascares una cosa con la parte médica y entonces no enmascares los síntomas con una pastilla que te está haciendo que los síntomas sean menores y otra cosa es estamos a 5 mil y pico no nos podemos mover no vamos a poder bajar de ninguna forma pues entonces hay que tratar la altura por supuesto pero en cuanto puedas para abajo insisto y una cosa que es clarísima y que además todos los años acaba habiendo tragedias y no necesariamente a 8 mil metros también en los 15 veces no es lo mismo bajar a alguien que anda que bajar a alguien que no anda y el cambio suele ser de un día para otro es decir hoy este que estaba que no sabíamos si estaba con edema o con no edema mañana no anda y ya tenemos un lío tremendo si no hay más preguntas no te vas a librar para mí Kiko siempre ha sido un tío que él dice que a lo mejor le dio alguna vez un ictus y por eso es un discapacitado emocional y eso viene muy bien para trabajar en la emergencia pero me sorprendió porque para mí es alguien un referente algo muy especial como vas a abordar un nuevo una nueva aventura pero queda claro que solo la vas a hacer eso y me encantó pero es que va Juanito ¿por qué? ¿por qué? Bueno pues a ver para alguien he dicho al principio que yo siempre he sido más montañero que nunca he hecho nada que no se puede hacer andando o poco más lo que pasa es que me han gustado muchísimo las montañas tengo un montón de libros de montaña en casa bueno me apasionan las historias de montaña ya lo habéis visto y he viajado a casi todas las cordilleras del mundo he subido unas cuantas montes altos pero siempre los fáciles y el Baltoro el Caracorum es un de las pocas sitios que no he estado y es más duro que los que los otros lugares es más aislado bueno bueno son montañas más duras físicamente yo creo que más exigentes y entonces es el típico sitio que ya había decidido dejarlo de decir bueno pues oye se puede hacer todo en esta vida el año pasado estuve en la Antártida que me pareció un viaje maravilloso pues claro que este y entonces había decidido que el Baltoro lo dejaba y cuando hace unos cuatro o cinco semanas Juanito creo que estaba por ahí tu hija no le vas a dejar una mierda de dinero macho estás gastando todo cuando Juanito me mandó y me dijo nos vamos a celebrar el 20 y el 30 aniversario de que subía Alcador las dos veces y tal nos vamos a hacer un trekking hasta el campo base tal y cual se lo comenté a Susana que es mi mi mujer y la que me anima a todas estas cosas y y me acompaña muchas de las veces y me dice y me dice irás seguro ¿no? le digo ¿cómo voy a ir? te digo que va a ir Juanito y dice pues eso ¿cómo no vas a ir si va Juanito? me estás diciendo ¿en serio? hombre claro es que solo faltaba que no fueras ¿te lo habrá mandado? le digo hombre me lo ha mandado porque me tendrá en una lista de contactos de 400 ¿te crees que me lo ha mandado a mí? pero tienes que ir sí o sí ya le estás escribiendo ya le estás bueno total que me o sea en realidad no es que me has comedido tú me has comedido Susana le dije oye ¿te parece de verdad? y me dijo hombre claro que tienes que ir escríbele ahora mismo le escribí a Juanito le digo oye Juanito he visto lo del Valtoro pero no sé si me veo yo para ir a hablar eso es una chorra el que no me vea el que no me vea soy yo que sepas Juanito que alguna vez eso historias me ha contado Kiko y que a ti eso muchas veces en la montaña no te ha importado en decir Galeno ¿qué llevas ahí en la mochila? un fonendo para ver ¿qué coño el fonendo? y que tú te lo has cargado porque tú el Valtoro no tiene nada que ver con Nepal o con otros países es algo especial las montañas solamente las montañas a lo largo de lo que es todo el Valtoro bueno lo que podemos contemplar el no libiáfo las torres del trango la hoja sin nombre la torre Mustang en fin una cantidad del G4 bueno independientemente de los 8000 son montañas tremendamente puntiagudas muy muy estéticas no tienen nada que ver con Nepal el terreno es mucho más árido mucho más exigente es otra otra forma de hacer trekking sin embargo Nepal es todo lo contrario es mucho verde mucha naturaleza montañas muy civilinas y aquí es todo lo contrario y por lo menos por lo menos a alguien que se dedica a hacer trekking y a alguien que le guste salir y bueno y conocer pues estos estos parajes pues sin lugar a dudas el Caracorum es el mejor escenario posible para bueno para jubilarte igual hay de hacer viajes ¿quién sabe? ¿sale más? así que estáis todos invitados pero yo pago un poco caro un poco caro casi 4000 casi 4000 y algo Sandra pero bueno que son 4000 y pico pagos bueno muchísimas gracias a todas a todos por esta tarde gracias Tito y Juanito